Aldrin Briseño, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal José Luis? Siempre un gusto. Desde el INAIP, Lunes de Transparencia. Un gusto saludarte y saludar contigo al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, veníamos preparados con una charla, un mensaje para el público, pero bueno, escuchando también las peticiones y sobre todo las necesidades de la gente, porque si el derecho de acceso a la información pública no se socializa y no encuentra motivos en la propia sociedad, pues no puede justificar su existencia y mucho menos su prevalencia, José Luis. Hablaba de COFEPRIS, que no responde por el medicamento. Efectivamente, estábamos haciendo una pequeña asesoría y consulta acerca de la necesidad, por ejemplo, de solicitar vía acceso a la información pública cuántos medicamentos, por ejemplo, son los que tiene el elemento básico de COFEPRIS para México o para alguna enfermedad en específico. Y esta información, a diferencia de lo que sucede cuando nosotros preguntamos en el Estado de Yucatán que son 10 días para que las autoridades contesten a nivel nacional, a nivel federal, las autoridades federales, José Luis, tienen 20 días para contestarte. Si no, bueno, pues existiría una incorrecta aplicación del acceso a la información y bueno, iniciaría un procedimiento de revisión ante el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esto es importante. ¿Quiénes pueden solicitar información? Porque no olvidemos que la información que tiene el Estado mexicano, que tienen los estados, que tiene el municipio, le corresponde y somos nosotros como contribuyentes, como ciudadanos, propietarios de la información que se realiza, se recaba, se utiliza por parte de las propias autoridades. Entiendo perfectamente que, por ejemplo, autoridades como COFEPRIS a nivel nacional que controlan y tienen conocimiento y, por supuesto, la información con respecto a medicamentos de todo tipo, porque finalmente son la autoridad encargada de autorizar su venta y regular su venta en el Estado mexicano. En ese sentido, imagínate la información que debe de tener y esta información tiene que ser diseminada, tiene que ser compartida, José Luis, con todas las personas que por alguna u otra razón necesiten conocer algo con respecto a los medicamentos que por qué se están vendiendo o por qué se dejan de vender. Oye, y nada que no puedes responder. No, absolutamente. ¿Es cosa serio? No, yo creo que es importante lo que tú acabas de destacar, porque toda la información que contempla el Estado mexicano, salvo sus excepciones de confidencialidad o reserva nacional, pero la reserva, por ejemplo, de seguridad nacional no quiere decir, por ejemplo, los casos de corrupción, esos son totalmente libres, o los casos de lesa humanidad o que agravian un derecho humano, son totalmente públicos. Y eso es lo que te quiero comentar. Toda la información que tienen los poderes del Estado es información pública y debe ser entregada a los ciudadanos cuando lo soliciten. Evidentemente, yo comentaba con el usuario, en este caso, con la persona que señalaba que Cofre Pris no le estaba dando la información, la manera de hacerlo, no vía el octavo constitucional, porque también te quiero decir que existen muchas personas que, pasándose a un extremo de legalismos, te dicen, el octavo es derecho de petición, y en el derecho de petición no existe la reglamentación cuando tú solicitas información, a diferencia, con base, en el artículo sexto constitucional, que es el articulado constitucional que habla del acceso a la información pública y de la política pública de transparencia. José Luis, 20 días para que te contesten las autoridades federales y 10 días para que te contesten las autoridades estatales. ¿A través, en este caso? A través de la solicitud que hagas tú directamente. No olvidemos que todos los sujetos obligados, la Cofre Pris a nivel federal, pero aquí el Hospital Orán, la Secretaría de Salud, Servicios Coordinados de Salud de Yucatán, tendrían que contestar a los 10 días de haber recibido la solicitud, José Luis. Aldrin Briceño, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. El sureste tiene grandes oportunidades de crecimiento.